Muchas gracias, Presidente. Bien, yo quiero sumarme a las expresiones de reconocimiento al Senador René Juárez. Quiero hacerlo como amigo y como compañero de legislatura y de grupo parlamentario. Quiero reconocer en él al político, uno de los políticos más completos y más entregados a su tarea que he conocido en mi vida política. Quiero subrayar que René Juárez, nadie le regaló nada en la vida. Todo lo que ha logrado lo ha hecho por esfuerzo propio, por trabajo responsable, porque él proviene de la cultura del esfuerzo, como diría Luis Donaldo Colosio. Un político esforzado como pocos, que ha hecho un gran esfuerzo y que ha logrado ser uno de los políticos con mayor experiencia. Alcalde, como se ha dicho, diputado, gobernador de su Estado natal, guerrero, senador de la República, entre otros muchos. Como senador, compartimos el trabajo, objetivos y responsabilidades en varias comisiones. Me consta el trabajo responsable, puntual, inteligente de René Juárez. Trabajo, por demás, solidario con sus amigos los senadores, siempre pensando en su Estado natal y siempre trabajando con lealtad a su país y al presidente Enrique Peña Nieto. Como presidente de la Comisión de Desarrollo Regional, trabajó intensamente para presentar varias iniciativas muy importantes para el país y, sobre todo, trabajó junto con otros senadores, donde me incluyo en un proyecto de desarrollo regional para el sur sureste. Él, como senador de esta región, la conoce perfectamente bien, pero además, la aportación que se hizo con este importantísimo trabajo de desarrollo regional, contribuye a un conocimiento más actualizado y más profundo de esta región, en donde se presentan, se manifiestan los más delicados y lacerantes problemas sociales y políticos del país. Por eso, al cargo donde vaya, al lugar donde vaya, René Juárez, estoy seguro, seguirá trabajando por el país, con lealtad al presidente, con lealtad a sus amigos, pero sobre todo, pensando en esta región que habrá que atenderse de manera prioritaria. El sur sureste es constituida por nuevos estados, requiere una atención especial y estoy seguro que René Juárez, por su origen de nacimiento, por su experiencia, por sus conocimientos, sabrá atenderla. Le deseo lo mejor a mi amigo querido, a René Juárez, uno de los políticos más completos y más profesionales que he reconocido en mi vida. Mucho éxito, René, por bien de nuestro país.